Muy buena tarde, amigo Teleradio Escucha, Debatero TV. Hoy quiero poner en el debate a Nicaragua, una dictadura del siglo XXI. Aunque no soy nicaragüense, tengo muchos amigos en Nicaragua que me envían videos y notas de voz sobre la situación que atraviesa el pueblo de Nicaragua. Donde un hombre llamado Daniel Ortega ha querido perpetuarse en el poder usando la represión como método para callar la prensa, para callar la oposición, para callar a todo el que reclame derecho. Es lamentable que recientemente en unas elecciones que ha dejado muchas dudas, primero porque los opositores fueron encarcelados, casi doce candidatos presidenciales, de una forma u otra tienen retricciones para su participación en las elecciones. porque este hombre llamado Daniel Ortega quería ir solo para que se le facilitara ganar las elecciones de una forma dudosa y así permanecer en el poder él y la señora. La prensa ha recibido censura, la prensa ha recibido atropello, se ha violentado el derecho a la libertad de presión, han cerrado canales de televisión, han cerrado medio informativo, lo que nadie puede dudar que se trata de una dictadura en pleno siglo XXI. Estas elecciones, mucha gente no la ha reconocido o muchos países no la han reconocido, inclusive la Comunidad Europea y los Estados Unidos, porque unas elecciones tienen que ser transparentes libres y con la participación de la gente. Pero desde hace mucho en Nicaragua todo se ha perdido. Hay una crisis social, hay una crisis de salud, no hay alimento, no se respetan los derechos de la gente. ¿Hasta cuándo puede estar esta dictadura? Hay que preguntar. La gente está sufriendo. Madres que le han encarcelado su hijo y no tienen una voz en Nicaragua que pueda defender su derecho, porque todo el que quiere hablar lo llevan preso y lo silencian. Es por esto que muchos amigos nos envían su mensaje para darlo a conocer en la comunidad internacional y en el gobierno democrático la situación que pasa el pueblo de Nicaragua. que está atravesando una situación difícil donde la vida no tiene valor, donde los derechos no existen, donde solamente tienen el látigo de la dictadura. Es lamentable ver el silencio de muchos gobiernos en no condenar esta dictadura en Nicaragua. No sé cuál es el motivo, pero se han mantenido en silencio. Esperamos que los organismos internacionales como la OEA, la ONU, no invite a este señor donde se discuten situaciones democráticas, donde tan sentado la democracia del mundo, una dictadura no puede estar. Este hay que sumarlo a la de Venezuela, a la de Cuba, que no deben tener participación donde se analice derechos humanos, donde se analice democracia. Pienso que estos organismos deben reformarse para cuando un agente se convierte en dictador no darle participación. Hay que respetar las normas internacionales, hay que respetar el derecho internacional, hay que respetar los derechos humanos para mantener una democracia. La democracia es la mejor forma de convivencia entre personas y no puede sentarse a hacer un discurso, una gente que oprime, que maltrata a la gente, que no respeta su derecho. Los organismos internacionales tienen que tomar en cuenta que la gente está primero, que un señor que no respeta los derechos ciudadanos no es capaz de sentarse donde hagan gobierno democrático. hay que poner atención a Nicaragua, ayudar a la gente. La gente está pasando hambre, la gente está pasando trabajo, la gente no tiene una voz quien denuncie su problema y es por eso que a través de las redes utilizan gente para que hablen por ello. Esperamos que el pueblo no pierda la esperanza que aunque se quiere legitimar esas elecciones, la lucha debe seguir para hacer los cambios que necesita Nicaragua para volver al sistema democrático. El hilo democrático se ha perdido y debe ser recuperado. Y eso debe jugar un papel la gente, la iglesia, las organizaciones sociales, la juventud, la mujer, los campesinos, las organizaciones sindicales. Todo el que pueda alzar la voz debe alzarla, porque no se puede mantener el silencio mientras se atropella un pueblo, mientras se maltrata la juventud, mientras se maltratan los estudiantes. Yo tengo la esperanza de que Nicaragua se va a levantar, que la juventud va a buscar el camino de la democracia, que va a volver otra vez la democracia, a pesar que ha sido un pueblo que históricamente la dictadura han tomado un papel principal, pero la gente se cansa de esa situación y exige democracia. Y el verdadero poder está en el pueblo, un pueblo que no se ha cansado, porque a pesar de lo atropello siguen reclamando viví en paz, viví con seguridad, viví con libertad de presión, vivir en democracia, como todos los pueblos del mundo. El pueblo va a recapacitar y va a seguir luchando y en la unidad de ustedes estará la fuerza para volver al sistema democrático que tanto lo necesita. Nuestra solidaridad con ustedes. Aquí estamos para hacer su voz. Cualquiera que quiera enviar videos lo puede hacer a través de Batero Digital TV. Batero Digital TV homeo.com Y nosotros lo vamos a dar a conocer para ustedes porque queremos queremos ser su voz, queremos ser su amigo, queremos ser su mano solidaria hasta que ustedes salgan de esta dictadura que tienen y vuelvan al proceso democrático como pueblo que necesita vivir en democracia.